¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy con tristeza suena el mar, no le queda más que el dolor Llora la tierra y con fuerza está rezando a su favor El hombre en su afán de bonita y poder destruye sin mirar atrás El daño que le va a hacer a su pobre corazón será la estocada final Solo intenta escuchar ¡Calla! 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 ¿Cuándo puedes llorar? ¡Calla! 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 Hoy voy a luchar con cada parte de mi alma y mi voz Caminaré, nunca te dejaré, ya no hay miedo, se acaba el terror El viento gime, llora el sol, la vida se dispone a dormir Lleven las venas, arañan la piel y el bosque se dispone a morir Ruje tu voz, vuelve a gritar que nadie te escucha a ti El daño que le va a hacer a tu pobre corazón será la estocada mortal Solo intenta escuchar ¡Calla! 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 ¿Cuándo puedes llorar? ¡Calla! 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 Hoy voy a luchar con cada parte de mi alma y mi voz Caminaré, nunca te dejaré, ya no hay miedo, se acaba el terror ¡Calla! 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 Cuando puedes llorar Calla, calla Hoy voy a luchar Con cada parte de mi alma y mi voz Caminaré, nunca te dejaré Ya no hay miedo, se acaba el terror Calla Gracias por ver el video